¡Pantas, plantas, plantas! Querido Fernando Rivera Calderón, es un gusto encontrarnos en estos escenarios cósmicos. Igual, mi Pepe, igual. Estos escenarios cósmicos en donde crecen plantas maravillosas, cuyo nombre no podemos olvidar. Plantas que crecen en suelos mexicanos. Ese nombre no lo podemos olvidar. No, no, no. Ahí les va. Y para los que no se lo han aprendido todavía, con esta canción no hay pierde. La van a traer toda la semana. Olotón Olotón Todos dicen Olotón Es un maíz Olotón Ay, qué emoción Olotón Es un maíz Olotón La sensación es el Olotón No olvidarás Olotón Cuánta emoción, Olotón Tú sentirás Olotón Esta canción que dice Olotón Todos juntos Olotón With la coche Olotón No lo olvides Olotón Qué fregón Olotón 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 O Olotón Olotón